En este video veremos cómo colocar una escalera de manos según la norma oficial mexicana sobre la realización de trabajos en altura. Según Danom, las escaleras deben estar colocadas de manera que la distancia horizontal desde la base de la escalera hasta el punto de apoyo sea una cuarta parte de la medida que va desde la base de la escalera hasta el punto de apoyo de manera vertical. Es decir, si aquí tenemos 4 metros, en la distancia horizontal debemos tener 1 metro. Y en caso de que las escaleras sean utilizadas para subir a una azotea, estas deben estar extendidas al menos 90 centímetros por arriba del punto de apoyo. Entonces, para colocar la escalera, primero hay que verificar que sobrepase los 90 centímetros sobre el punto de apoyo, ya que la utilizaremos para subir a una azotea. Son 110 centímetros aproximadamente, entonces sí lo sobrepasa. Ahora vamos a medir la longitud de la escalera desde la base hasta su punto de apoyo sobre la vertical. Mire 260 centímetros. Entonces, la cuarta parte de esto será 65 centímetros aproximadamente. La acomodamos y de esta manera queda colocada nuestra escalera según las especificaciones que da la no. Algunas recomendaciones sobre el uso de las escaleras de manos son las siguientes. Deberán ser almacenadas en lugares donde no estén expuestas a condiciones de la intemperie. Sus peldaños deben permanecer libres de grasa y aceite para evitar accidentes. Para ascender o descender alturas mayores de 5 metros, otra persona deberá sostener la escalera con ambas manos desde la parte inferior. Y algunas prohibiciones sobre el uso de las escaleras de manos son las siguientes. No deben ser sometidas a cargas que excedan la recomendación del fabricante. No deben ser colocadas sobre cajas, tambos, etc. para alcanzar algún punto. Y no deben ser utilizadas como plataformas, tarimas o algún otro uso para el que no fueron diseñadas. Además de no pararse sobre el antepenúltimo peldaños. Recuerda que al ascender o descender de una escalera debemos mirarla siempre de frente. Al realizar algún trabajo sobre la escalera también debemos mirarla siempre de frente. Y tener cuidado en que el centro del trabajador no sobrepase los rieles de la escalera. También se debe evitar sobre extenderse para alcanzar algún punto, zona u objeto. De manera en que se ponga en riesgo la estabilidad. Y esta es la manera para colocar una escalera de manos. Así como algunas recomendaciones que nos da la norma oficial mexicana. ¿Qué tal te pareció este video? ¿Tienes alguna duda o pregunta? ¿Has hecho este tipo de trabajos? ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto al tema? Coméntanos.